Bueno, yo no tengo así tanto problema de coordinación como Eduardo, pero tengo algunos. Sí, pero no con el micrófono. Bueno, agradezco a Gabriel por el hecho de haberme invitado a participar del libro este sobre reforma al sistema penal y carcelario en Uruguay, donde participan operadores muy calificados y profesores muy calificados que hablan sobre las características que debe tener la reforma a nuestro sistema penal y carcelario. Y luego después me invitó a participar de esta revista, que es la que estamos presentando acá, que en realidad yo no sabía que era una revista así. Sí, pensaba que era más una cuestión así, pero no sé por qué tenía la impresión que estaba dirigida a un público general y por lo tanto escribía apenas dos páginas sin ninguna cita de nada para ver si... o sea, yo entiendo que el discurso jurídico debe ser comprensible para cualquiera. Si yo escribo un artículo demasiado técnico, de repente lo entendemos los abogados, digamos, algunos estudiantes, algunos jueces, algunos fiscales, pero no lo entiende el ciudadano común, digamos, que no pasó... común, a ver, común somos todos. El ciudadano que no pasó por la facultad de Derecho. Entonces, me parece que es importante, digamos, que nosotros desde la academia hagamos un esfuerzo, digamos, para que todas esas teorías que nos enseñan en facultad, muchas de las cuales sencillamente no sirven para nada y son producto, digamos, de elucubraciones mentales, muchas que provienen de otros contextos. Por ejemplo, en el caso del derecho penal tenemos una especie de polución mental que es una consecuencia, digamos, de la contaminación que viene de la dogmática alemana y tenemos catedráticos y jueces, catedráticos, digamos, y profesores que en realidad lo que enseñan, por ejemplo, en penal 1 es cómo es la dogmática alemana. Entonces, yo me pregunto para qué sirve entrar a todas esas disquisiciones, digamos, sobre autores que hablan en otro contexto y que realmente yo creo que en algunos casos, digamos, están mentalmente insanos. ¿Por qué razón le dedicamos tanto tiempo a estudiar cosas que no sirven para nada y que están hechas en otro contexto y en otra cabeza? Bueno, esa es otra historia. El asunto es que me encantó que fuera una revista así, o sea, que fuera dirigida al público en general y después me sorprendió que hubiera tanta cantidad de autores. Así que yo creo que realmente no por lo que escribí yo, sino por lo que escribieron otras personas, me parece que tiene un panorama bastante claro de los problemas que plantea la justicia y las tensiones que hay con el concepto de la democracia y los derechos humanos. En cuanto a... son 15 minutos, ¿no? Además ya hablaron, así que estamos todos... o están bastante cansados. En cuanto a lo que quería decir, me gustaría hacer alguna referencia a lo que se dijo antes, porque como hablo último, tengo la ventaja, digamos, de poder referirme a lo que dijeron los otros expositores. En cuanto a los legisladores, en términos generales, yo agradezco que hayan sido... Primero, digamos, me gustaría que estuvieran Moreira y Espinosa, ¿no? Pero, digamos, está bien, tenían que cumplir otros compromisos y no pudieron quedarse. Pero, de todos modos, le agradezco a los tres, digamos, por el hecho de haber sido sinceros y sensatos. O sea, que me parece que la sinceridad y la sensatez es algo que todavía falta, ¿no? Falta en nosotros, desde el punto de vista como operadores judiciales y profesores. Y también falta, digamos, desde el punto de vista del discurso político. O sea, tenemos que ser sinceros y tenemos que ser sensatos a la hora de... y claro, ¿no? A la hora de plantear propuestas. Decía el diputado Pérez que le preocupaba el número de presos. Y yo agrego a esa preocupación, que me parece legítima y lógica, que la mayor parte de los presos pertenece a los sectores sociales desaventajados. O sea, que esa preocupación, en realidad, es una preocupación por un asunto que tiene que ver con la desigualdad y la discriminación que genera, que es consecuencia, digamos, de la aplicación de la justicia penal. Voy a señalar también algunos desacuerdos. Él habló de hermosas leyes. Yo creo que no tenemos hermosas leyes. Yo creo que en materia penal tenemos nefastas leyes. Un poco en la línea de lo que decía Eduardo. Me parece que, digamos, en un ámbito parlamentario lo lógico es plantear los acuerdos y los desacuerdos para ver si quizás nos ponemos de acuerdo o no. En todo caso, a mí siempre me parece más importante el desacuerdo que el acuerdo porque, digamos, me parece que el desacuerdo es lo que genera la posibilidad de cambiar las cosas, ¿no? Por eso me parece importante plantear los desacuerdos. Esas nefastas leyes penales que son responsabilidad de este Parlamento, no sé si de estos legisladores, quizás algunos sí, no sé si estuvieron desde el 95 hasta ahora o empezaron ahora, pero se deben básicamente a todas las leyes que se aprobaron a partir del año 1993 con la reimplantación de las medidas de seguridad eliminativas. En el 95 la ley de seguridad ciudadana que creó el copamiento que criticaba Eduardo y una sucesión de leyes que no voy a entrar en detalle porque sería interesante, digamos, recorrer ese camino sinuoso en el cual se subieron penas, pero también en un momento se bajaron, luego se volvieron a subir. Había leyes que se aprobaron a los dos meses para corregir cosas que estaban mal hechas. O sea, digamos, la legislación penal del 93 a la fecha demuestra la falta, digamos, de sinceridad, de sensatez, de coherencia política, digamos, y de conocimiento, diría yo, de lo que es la legislación nacional y las normas internacionales por parte de los legisladores. Obviamente no puedo hablar de todos los legisladores. Digo que el producto que sale, que es una ley, en materia penal, el producto que ha salido del 93 hasta ahora es en gran medida responsable de que de la media histórica de 2.000, 2.500 presos que tuvimos hasta más o menos la década de los 90, y estoy incluyendo en esa media histórica la época de la dictadura, obviamente, y no estoy contando los presos políticos, ¿no? Estoy contando los presos comunes en la época de la dictadura. Eran los mismos 2.000, 2.000 y pico que hubieron después en los 80 y hasta los 90. De los 90 hasta ahora, o sea, de los 95 hasta ahora, hemos pasado de los 2.500 a 9.000. Y corrijo, digamos, también algo que se dijo acá, y lo corrijo en el sentido de que, digamos, hay prueba empírica de que la criminalidad no aumentó en esa proporción. Es más, el crimen más grave, a mi juicio, que es el homicidio, se mantuvo siempre en Uruguay en una tasa media histórica de 200 o 220 homicidios por año, que son, yo siempre digo, son los homicidios que hay en un mes en la ciudad de Medellín, en Colombia, es aproximadamente esa tasa. Teniendo en cuenta, además, digamos, más allá de las características similares que podría haber entre Medellín y el Uruguay en general, teniendo en cuenta, además, de que en Uruguay no tenemos, en materia de homicidio, una cifra negra, porque es un delito, digamos, que, a ver, en el 95% de los homicidios dolosos, el autor es investigado, descubierto y preso. El 95% es seguro que es el 95% si no es más. En Colombia, digamos, es un país en el cual esta tasa, digamos, es relativamente, es un referente, digamos, relativo, porque hay una pena de muerte informal que escapa, digamos, al control jurisdiccional y, por lo tanto, no puede ser medida de una manera totalmente válida. Pero Uruguay siempre mantuvo estos 200, 220 homicidios. Y, más o menos, es verdad, aumentaron un poco las rapiñas, pero no aumentaron cuatro veces las rapiñas. No aumentaron cuatro veces las rapiñas. Es decir, eso hay prueba empírica, no es una opinión. Entonces, digamos, el aumento de los presos no tiene relación con el aumento de la criminalidad. Entonces, vamos a ver. ¡Gracias!